El frío, la falta de calor, el odio y la falta de tremor Y aleja del mundo virtual de tu ed social Con los pinceles en y en su acariciar El alma debes mezclar, el alma debo esperar Son solo cosas que te puedo exclizar No se que mas va a pasar, mañana debe pasar Soy solamente inmortal, debo luchar contra problemas Enfrentar, no escapar La vida es una locua, si me toco vivirla Lo único que queda es mejorar y escribirla Alcanzar otro grado de conciencia Fuck para tu mierda que solo es apariencia Mezcla entre espiritual y ciencia Dentro tuyo esta la verdadera belleza Esencia, de nacer de ceniza El tiempo va a prisa, la vida es un quizás Besos en tu peño, la piel se nos eriza El amor siempre aleja toda aquella malicia Ella o mi depresión a soledad es de una suave caricia Un verso bajo la luna se vuelve poesía Yo diría, yeah El primero cual estrella fugaz Sería mentirme si te digo que hay paz Aquí dentro no hay paz, no tengo tranquilidad Tell me motherfucker what up Porque te me lees a la oscuridad Si tan solo es la falta de luz Yo no te voy a decir nada Ven y dímelo tú Sigo escribiendo y viene otro déjà vu Deja que fluya, mañana es otro día De Trujillo a Lima Las cosas han cambiado un poco, ya no son las mismas Ya nada es igual No existe amistad Debes comprender eso pa' objetivos lograr Si tienes a ti mismo en nadie puedes confiar El alma debes mezclar El alma debo esperar Son solo cosas que te puedo expresar No sé que más va a pasar Mañana debe pasar Soy solamente inmortal So live, sick, fair y cristal El alma debes mezclar El alma debo esperar Son solo cosas que te puedo expresar No sé que más va a pasar Mañana debe pasar Soy solamente inmortal So live, sick, fair y cristal El alma debes mezclar El alma debo esperar Son solo cosas que te puedo expresar No sé que más va a pasar Mañana debe pasar Soy solamente inmortal So live, sick, fair y cristal Debes luchar contra problemas Enfrentar, no escapar La vida es una locua si te toco pipirla Lo único que queda es mejorar y escribirla Lo único que queda es mejorar y escribirla Mejorar y escribirla Depresivo Alcavado How's the pleasure? How's the timing? Como fuese esa nota? Se te feri, corta